La Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este viernes. Es ya fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros en La Báscula. Es viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gusto saludarlo. Igualmente, un gusto estar aquí de nuevo contigo, Antonio. Muchas gracias, doctor Tamayo. Bueno, vamos a hablar de temas interesantes, importantes. Y el primero que abordaremos y que abordará de manera especial el doctor Tamayo es el tema del acuerdo de paz ya entre el gobierno de Colombia y las FARC. Se anunció, de hecho, ya habíamos tocado un poco este tema. Pero bueno, esto tendrá que consolidarse ya en los siguientes días. De hecho, el 27 de septiembre, concretamente en Colombia. Pero es importante que abordemos este tema porque ya en el Día Internacional o el Día Mundial de la Paz en el marco, en la sede de las Naciones Unidas, precisamente el presidente de Colombia, Juan Manuel Saltos, hizo la declaración ya de manera oficial ante este organismo internacional que la guerra en Colombia ha terminado. y él concretamente dice que regresa a las Naciones Unidas precisamente para anunciar con toda la fuerza que la guerra en Colombia ha terminado. Esto lo dijo ante los miembros de la UNO, a quienes presentó el acuerdo de paz para que su gobierno firmará el 26 de septiembre con la guerrilla de las FARC. Doctor, ¿qué le parece si escuchamos? ¿Quiere comentar algo antes de...? Sí, sí, sí. ¿Qué le parece si escuchamos lo que dijo en la sede de la UNO? Y luego ya el doctor Tamayo nos explica los alcances de este acuerdo. Adelante. Después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Paz para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado. El pasado 24 de agosto, en La Habana, los negociadores declararon que todo estaba acordado y adoptaron el texto final del acuerdo para la terminación del conflicto. Cinco días después, se decretó un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo que ha significado que desde entonces no haya habido un solo muerto, un solo herido, una sola bala disparada por causa del conflicto con las FARC. El próximo 26 de septiembre, en Cartagena, se firmará oficialmente el acuerdo y el 2 de octubre se someterá a un plebiscito para que el pueblo colombiano lo refrende. Bueno, las palabras del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la sede de las Naciones Unidas. Doctor, por este tema. Primero, sí, el 26 se van a firmar estos acuerdos, pero yo te diría que ya, como él lo declaró, la paz ya llegó a Colombia. En estos días recientemente hubo la décima conferencia de las FARC. Eso fue muy importante porque ratificaron todos los frentes, prácticamente 55 frentes representados en la reunión, en la sabana, se reunieron en una zona de ellos, donde ya se declararon desarmados prácticamente. De hecho, hubo una especie de festival, algunos le dicen el Woodstock de las FARC. Hubo una serie de acuerdos donde las FARC ya asumieron que pasaban a la vida política. Es decir, lo que falta es la parte protocolaria de la firma, que se hará el 26, el próximo lunes, pero ya de esto, digamos, ya está consolidado prácticamente. Es mucho, muy importante porque ahora sí se pone fin a una guerra que va a más de 50 años, que hubo un intento muy importante hace 30 años. Algunas unidades de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional se habían desmovilizado, formaron un partido político. No hubo ninguna garantía del Estado. Este partido político, la Unión Patriótica, fue a elecciones, tuvo un candidato bastante bien votado, fue de tercera fuerza, pardo leal, y después fue asesinado. Igualmente fue asesinado el siguiente candidato, Jaramillo, y fueron asesinados alrededor de 6.500 miembros de la Unión Patriótica, cosa que no se reconocía hasta hace una semana que el Consejo de Estado declaró precisamente que había sido un crimen y señaló directamente al Ministerio de Defensa, a la Policía y a lo que entonces era la Organización de Inteligencia Político-Militar, Policía Comilitar, como responsables de estos crímenes, conjuntamente con las llamadas autodefensas que son los paramilitares, vinculados a la familia Uribe, y obviamente muchos de ellos fueron asesinados también por el narcotráfico. Hubo otro proceso también en que un grupo que se llamaba el M-19, eso en 1990, también se admistió, o llegó a un acuerdo de paz, formó un partido, igualmente su dirigente más importante, candidato a la presidencia, Carlos Pizarro, fue asesinado, y esto hizo que no se pudiera finalmente concretar. Hoy se está concretando, hoy hay condiciones para que los miembros de las FARC no sean cazados como conejos, como fueron aquellos que se retiraron en aquel momento. Ya se ofreció, digamos, un reconocimiento y una autocrítica del Estado por esa acción hacia la Unión Patriótica, que se ha reconstruido y que está volviendo a participar. Es un grupo ya políticamente muy reducido, pues prácticamente se tuvo que ir a ocultarse en esta situación de persecución y de asesinatos crímenes realmente de Estado. Pero las FARC, ahora que ya en su conjunto decidieron en esta cuestión que se sienten en condiciones de convertirse en un partido político, ya se está discutiendo incluso el nombre. Hay algunas propuestas que parecen tener cierto impacto. Hay quienes sostienen que deben de llevar, por lo menos mantener el nombre de FARC, o FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo. Pero ahora, por ejemplo, hay una propuesta que parece que está teniendo cierto impacto internamente, que sería el Frente Amplio por la Reconciliación de Colombia. Y no recuerdo qué más, por la paz, algo así. Pues si le ponen Frente Amplio por la Reconciliación de Colombia, queda FARC, exactamente, ¿no? Exacto, esa es la idea, ¿no? O algunos nombres de esta manera. Hay un ambiente, digamos, prácticamente festivo entre los propios miembros de las FARC por este paso que están dando a la vida política. Y porque además, pues esto implicó una serie de acuerdos que no es solamente el desmovilizarse, no es solamente que vuelven a la legalidad, es un proceso en el que se va a buscar precisamente la reconciliación. Hay un proceso incluso de carácter legal en el que habrá que reconocerse crímenes de Estado y crímenes cometidos por algunos miembros de las FARC y tendrán que hacerse algunos procesos en todo caso, que por cierto, todo esto no se hizo cuando Uribe sí llegó un acuerdo con sus paramilitares y llegó un acuerdo de paz y los puso en libertad prácticamente sin mayor cuestión. Pero en este caso, decíamos, hay una serie de cambios importantes en la política social. Las FARC logran una reforma agraria, por ejemplo, algo que México solamente lo logró a través de una revolución. Las FARC, que no lograron derrotar al Estado pero tampoco fueron derrotadas por el Estado, logran un acuerdo para una reforma agraria muy importante. Hay una serie de medidas también que van a permitir que se reconsidere o se replantee la cuestión de la justicia. Hay una serie de elementos, digamos, importantes en las propuestas que fueron acordadas y que van a ser votadas el 2 de octubre por el pueblo colombiano. Sí, es lo que le iba a preguntar, doctor, porque se menciona que, por ejemplo, este acuerdo de paz no garantiza que será implementado porque precisamente el 2 de octubre será sometido a un plebiscito. Tiene que ser refrendado el plebiscito. Así es. Bueno, hay una campaña en contra encabezada por este expresidente Uribe que decía yo, vinculado a los grupos paramilitares. pero en un principio estaban las intenciones de voto casi empatadas, incluso parecía que ellos iban arriba. Hoy, ya que esto está concretándose, prácticamente el 70% de los colombianos están a favor y apenas un 21, 22% en contra. Sí, ya me pusieron el dato que encontramos entre 28 y 38% están a favor del no y el resto dice que sí. Sí, parece que hoy la última encuesta hoy apuntaba alrededor de 22, 23% en contra y al 70% a favor. Sí, porque obviamente sería ilógico que los colombianos digieran que no, ¿verdad? Y, mire, yo recomendaría que vean un artículo de un hombre de derecha, pero que logró entender después de ver y de escuchar a algunas gentes lo que significa este acuerdo. Porque es que decían es que el problema de que los que fueron secuestrados no se van a sentir atendidos y que no, dice es que hay y me refiero a Vargas Llosa. Hay que entender que hay que, por la paz, hay que ceder y sacrificar algunas cosas y al revés. Las Farc están sacrificando muchas cosas también y finalmente el acuerdo pues permite lo que digo en el caso de los que fueron secuestrados y asesinados por los paramilitares. Eso no hubo ninguna sanción. Aquí se la va a ver de alguna manera. Va a haber una serie de medidas que se van a acordar. Pero lo que es muy importante es que finalmente se va a alcanzar una paz después de 50 años que le va a traer a Colombia. Además, como un plus. Es decir, no solo no va a haber los muertos que ha llevado esta guerra durante tantos años. Se habla de alrededor de 7 millones de víctimas. Claro, muchos son desplazados o heridos o muertos o secuestrados o lo que tú quieras. Y igualmente al lado de los campesinos que están con las FARC, etcétera, que han sufrido la represión, la violencia, asesinatos, etcétera. Y todo esto que es lo más importante ya no va a existir. Va a haber una salida política. Pero nada más piensa en lo que va a significar para Colombia el que ya no tenga la necesidad de tener el ejército más grande de América Latina. Colombia tiene el mayor gasto militar de América Latina. ¿Por qué? Porque así estaba en una guerra. Cuando hablamos de guerra esto sí es una guerra. Una guerra duró más de 50 años. Entonces, ¿qué va a significar para Colombia eso? ¿Qué va a significar para los colombianos el sentir que esto se resuelve? Ahora, bien, es importante que esto no se quede a nivel de las FARC, que pueda llevarse también al ELN, al Ejército de Liberación Nacional y finalmente se dé por cancelada ya la lucha armada en Colombia en todos los frentes. Claro, las FARC son las más importantes, es la más relevante, pero también hay que atender el acuerdo con el ELN. Muy bien. Doctor Jaime Tamayo, permítanos hacer una pausa breve. Regresamos viernes de la otra versión en La Báscula. Ya volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Jaime Tamayo en La Báscula viernes de la otra versión. Mire usted, la coalición internacional que lidera a Estados Unidos bombardeó al ejército del gobierno sirio en la ciudad de Deir al-Zor y los primeros en denunciar este ataque fueron el propio ejército sirio y el Ministerio de Defensa ruso que aseguraron que 62 militares sirios murieron por el bombardeo de la coalición internacional producido en el este de Siria. Pero además de eso también hubo otra serie de, bueno, un bombardeo precisamente contra un convoy con ayuda humanitaria y precisamente vamos a ver este video de este bombardeo sobre el convoy de la ayuda humanitaria. Ahí los tiene usted en pantalla. Doctor, ¿qué significa esto que estamos viendo ahí? Ese es el convoy es un convoy de Naciones Unidas se quiso culpar a los sirios y a Rusia por parte de Estados Unidos Siria y Rusia negaron que habían bombardeado si se fijan bien ahorita van a ver ahí va un va un va un camión de terroristas que llevan precisamente un cañón va a haber algún acercamiento es decir ahí se va a ver con mucho más claridad los rusos señalaron desde un principio la posibilidad de que habían sido atacados por los aliados de los Estados Unidos estos grupos terroristas que operan en Siria y precisamente vinculado con el asunto del bombardeo al ejército sirio ahorita lo explico por qué lo importante aquí es que ahora ya además Rusia ya debe conocer información porque los Estados Unidos quisieron utilizar el ataque al convoy de ayuda humanitaria para decir primero desviar la atención sobre el asunto de que habían bombardeado el ejército sirio que estaba combatiendo contra el Estado Islámico y después de ese bombardeo el Estado Islámico tomó posiciones en donde estaba el ejército sirio parecía una cosa muy acordada obviamente que no fue accidental después tratamos el punto pero aquí se puede se puede ver este convoy el punto es que además el convoy como siempre hace Estados Unidos fue atacado por los propios norteamericanos por la propia coalición o sus aliados y decía porque el jueves el propio gobierno ruso dio a conocer el miércoles dio a conocer este documento perdón este video y el jueves dio a conocer la información sobre un dron de la coalición que estaba encima precisamente del convoy pues ahí parece que los dan un dron va encima de ellos bueno en este caso están satélites imagen satelital es en imagen satelital los rusos están digamos monitoreando el convoy que había pasado de su zona o sea estas imágenes fueron captadas por un satélite ruso que estaban siguiendo precisamente monitoreando el convoy que había entrado ya en zona de los rebeldes de los llamados oposición moderada que son de Al Qaeda o aliados de Al Qaeda o del Estado Islámico y esto por supuesto habrá un nuevo conflicto entre Rusia y Estados Unidos definitivamente aquí lo que todo parece indicar es que y ahorita lo voy a explicar porque hay una ruptura dentro de las políticas hacia Siria dentro de Estados Unidos entre las posiciones del Pentágono y el Departamento de Estado que trató de llegar a un acuerdo de suspensión de hostilidades por lo menos se planteaba siete días y otra serie de cuestiones que se negaron a dar a conocer los norteamericanos Putin estuvo exigiendo y por supuesto el ministro Lavrov de Relaciones Exteriores rusa que se dieran a conocer porque decían bueno aquí vamos a ver quién es el que va a fallar porque tal parece que el compromiso era entre otras cosas que Estados Unidos iba a separar de la llamada oposición moderada que muchos de ellos son también grupos terroristas islámicos de Al Qaeda y de Estado Islámico con los cuales colaboran muy directamente y están muy estrechamente relacionados son como 40 o 50 grupos pero la mayor parte están relacionados con ellos y son los que les pasan muchas veces armas que Estados Unidos hace llegar o los estados del Golfo Pérsico o en su momento la propia Turquía que directamente alimentaba al Estado Islámico y ahora ya está confrontada pero el punto es que el Pentágono parece que estuvo en desacuerdo con esta posibilidad de que se pudiera avanzar hacia la paz y se provoca este ataque contra el ejército sirio que estaba en una posición prácticamente derrotando al Estado Islámico en esa zona no son 62 el conteo final anda alrededor de 80 poco más de 80 muertos y varias decenas de heridos del ejército sirio el Estado Islámico toma esa posición y en ese momento se retira el bombardeo o sea fue un momento para facilitar el avance del Estado Islámico esos son los hechos si fue error o no pues aquí estamos denotando prácticamente un apoyo de Estados Unidos hacia el Estado Islámico claro porque ellos ven al Estado Islámico como el enemigo del gobierno que quieren tirar ahora quiero recordarles que hace unas dos o tres semanas quizá un mes salió una carta de miembros del Departamento de Estado de funcionarios del Departamento de Estado alrededor de un 50 un poco más en los que ellos demandaban ya atacar al gobierno sirio y al ejército sirio y ha habido varios planteamientos al respecto de los llamados halcones de que debía suceder así el Pentágono además ha venido planteando y lo planteó el gobierno norteamericano a través de Kerry están pidiendo una exclusión aérea como lo hicieron en Libia para tumbar a Gaddafi con el argumento de que se se haya por lo menos tres días dicen los alemanes porque también se suman a eso o hasta siete de que no haya ataques aéreos pero el Pentágono dice sí que no haya ataques aéreos de los sirios y de los rusos nosotros sí porque nunca nos equivocamos es decir no se equivocaron en atacar al ejército sirio más aún el Pentágono reconoció que tenían dos días preparando ese ataque entonces cómo es posible que Estados Unidos que tiene la más sofisticado en técnicas militares que incluso Obama se mete a un sótano en el cual a través de una especie de que será un como diríamos Atari ¿no? ¿Bónker? pero digo en la competición computadora prácticamente decide dónde se van a utilizar drones contra quiénes etcétera es decir se puede ver cualquiera que incluso ahora puede verlo a través de internet incluso de Google Maps puede ver en tiempo real pueden ver lo que está pasando es decir cómo no iban a saber si tenían dos días preparando el ataque que estaban atacando al estado sirio y no al estado islámico que estaban atacando al ejército sirio y no a los yihadistas del estado islámico y luego supuestamente ellos reciben la información de que estaban atacando al ejército sirio y se retiran pero se retiran cuando el estado islámico toma las posiciones el ejército sirio tuvo apoyo en ese momento de los rusos los rusos bombardearon al estado islámico llegaron refuerzos del estado sirio del gobierno sirio y el ejército sirio logró recuperar esas posiciones en algunas horas después pero es muy claro el papel que jugó Estados Unidos ahí y decíamos el tratar de cargarle el muerto del ataque al 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 Estados Unidos luego de este ataque le dijo que había sido Bashar al Assad y ruso o los rusos que los rusos responsables ahora como digo se comprueba plenamente que fueron los yihadistas y que además estuvieron monitoreados o bombardeados incluso el propio convoy por ese dron de la coalición y eso como le dijo este el jefe del ejército ruso acabó de aclarar el jueves bueno, nosotros estamos aportando pruebas no señalamientos simplemente ustedes dicen que los rusos o los sirios no han aportado una sola prueba nosotros ya aportamos pruebas de los yihadistas a un lado del convoy estamos aportando pruebas aquí del dron de la coalición encima del convoy ahora, eso me hace pensar en la táctica permanente, histórica que ha tenido Estados Unidos para generar guerras que es autoinmolarse en este caso no se autoinmolan porque es la ONU la afectada y después usar esa justificación para invadir países, lo hicieron contra México lo hicieron en la guerra de España para apoderarse de Filipinas y de Puerto Rico y de Cuba en su momento, lo hicieron en Vietnam lo hicieron en Irak, etc. entonces, ¿por qué vamos a creer que no se trata de lo mismo? claro que viene el discurso de la exclusión aérea y esa famosa exclusión aérea nos hace pensar luego en Libia entonces, lo único que estamos viendo son condiciones que están poniendo el riesgo de convertir a Siria en una nueva Libia y hoy vemos lo que se ha convertido en Libia me parece que el mundo debe ponerse en guardia y ya cortar las manos al imperialismo y dejar de no permitir que siga metiendo las manos en todo el mundo y que siga destruyendo países hay que recordar que en los años 20 precisamente hubo un gran movimiento con la intervención en Nicaragua fuera manos de Nicaragua y había que cortar las manos al imperialismo el movimiento de Sandino y bueno, esto es una constante yo creo que hoy nuevamente tiene mucho sentido luchar por ahora en Brasil recientemente así es los golpes de estado que hemos visto en América suaves así los golpes de estado y bueno, básicamente sobre este video que vemos la Organización de las Naciones Unidas también dijo que al menos 18 camiones de un convoy de 31 vehículos de la media luna roja fueron alcanzados por las bombas cerca de Alepo precisamente cuando repartían ayuda en poblaciones que estaban bajo control de los rebeldes sirios esto es lo que dice la ONU sí, así es era la zona estaban en manos los que sabían por dónde iba a ir el convoy este es el otro elemento por dónde iba a pasar los que sabían dónde estaban etcétera eran los rebeldes porque eran en la zona que ellos tienen ocupado a dónde iba a llegar la ayuda alimentaria ¿sí? entonces y bueno, ya vimos el camión que va a un lado sí ese no es un camión que lleva alimentos ni medicina ni de la media luna roja ni de la media luna roja todos los que llevaban la ayuda humanitaria son los que están a un lado así es entonces bueno pues eso nos muestra quiénes son los que están detrás de este nuevo atentado y que por un lado trata de desviar el asunto del ataque sobre el ejército sirio y que por otro lado pues pareciera servir de justificación para nuevamente ocupar a Siria ¿no? meter en tierra ejército europeo y norteamericano y tratar de derrocar a Basi el gobierno de Gaddafi y dividir a Libia como lo están haciendo de alguna manera en Irak y como de alguna manera lo tratan de hacer en Libia en un montón de feudos pequeños para poder apoderarse en este caso también muy bien doctor vamos a hacer una pausa regresamos viernes en la otra versión con del doctor Jaime Tamayo ya volvemos la báscula el peso de las ideas bueno continuamos con del doctor Jaime Tamayo viernes de la otra versión mire usted en Estados Unidos precisamente se registraron una serie de atentados en la zona de Chelsea en Nueva York y también pues se ha registrado una ola de protestas derivadas de un incidente muy serio en el que pues la policía detuvo un presunto responsable son estas imágenes que usted está viendo en pantalla de una persona que se le descompuso su vehículo y bueno pues precisamente se trata de un afroamericano que fue identificado como Terence Clotcher de 40 años fue asesinado precisamente por elementos policíacos y esto derivó en una serie de protestas de la comunidad afroamericana en Charlotte ahí estamos viéndose estas imágenes doctor qué significa esto qué estamos viendo y bueno las repercusiones que tuvo posteriormente así es precisamente estamos viendo como la violencia racista de parte de ahí ya cae muerto ahí ya ya le dispararon precisamente lo asesinan lo asesinan descarada débilmente el tipo ni siquiera había cometido ninguna infracción ni nada más bien como se ha dicho lo que se hubiera esperado es que la policía hubiera llegado a ayudarle a arreglar su automóvil sí porque a la persona de 40 años se le descompuso su camioneta en la carretera y lo peor fíjate que le dispararon primero con una pistola eléctrica que ya era un exceso que era una cuestión que no tenían por qué hacer porque además estaba desarmado pero a la vez que le disparan con la pistola eléctrica otra policía una mujer policía blanca igual anglosajona le dispara con balas y lo mata es decir lo inmovilizan para matarlo cuando el tipo no había ni cometido ningún delito ninguna falta administrativa no había ninguna razón para detenerlo ni dispararle ni siquiera para dispararle con el arma el arma eléctrica pero este y luego como siempre argumentan que estaba armado y resulta que no está armado el video de la policía de Tulsa en Charlotte doctor y lo vamos a ver desde otro ángulo lo vimos desde la parte aérea pero aquí es que cuando ellos llegan precisamente supuestamente primero a o dicen que intentar ayudar a la persona pero pues ya se comprobó que efectivamente no quisieron ayudarlo sino que fue todo lo contrario dice que levanta las manos las levanta es decir mi mamá no tienen por qué detenerlo si el tipo lo que dice es ayuda ajá ahí está llegan cuatro elementos policíacos entre ellos la mujer policía que es quien le dispara cuatro y armados junto a una persona desarmada que no había hecho ningún delito que si tenía un delito ahí ya le dispararon se ve cuando cae precisamente la persona de 40 años afroamericana había cometido un gran delito haber nacido negro bueno es que está resurgiendo precisamente este odio racial en Estados Unidos doctor que es lo que pasa porque además de los atentados que tienen que ver con personas también vinculadas a incluso uno de las personas ya se comprobó que está vinculado al estado islámico si si quieres luego es que esto todo está relacionado está relacionado porque esto está generando en otro sentido está generando un gran descontento social ya veremos luego también las protestas están dando ya habíamos visto protestas que incluso se materializaron en atentados contra la policía recuerda lo tratamos aquí bueno esto ya no va a parar esta reacción también de la gente va a ir generando un ambiente o está generando un ambiente muy fuerte de rechazo a esta cultura racista prepotente en los Estados Unidos hay que recordar que estamos aquí en un estado que es muy emblemático en los Estados Unidos porque es uno de los estados fundadores de los famosos tres estados y además el primero que se planteó precisamente la posibilidad de separarse y un estado además esclavista que en un primer momento en la guerra que es Carolina del Norte que en un primer momento vamos a ver en unos momentos precisamente imágenes de los disturbios que se han registrado estas protestas raciales allá donde se han registrado 11 heridos ha habido 44 detenidos ahí están precisamente estas imágenes de hecho se declaró ya estado de emergencia están hasta miembros de la Guardia Nacional ¿no? Ya hay un uno de los ya hay varios heridos y un muerto el jueves uno de los heridos el más grave el herido grave ya murió entonces bueno pues lo que están provocando son reacciones mayores mataron a quienes protestaban por los muertos de la policía mira ahí están disparando contra la gente la gente está allá muy molesta esto no lo van a poder parar porque además se está sumando a otros tipos de descontentos nuevamente también hay un movimiento muy importante que no se veía y no se ve todavía pero lo van a van a empezar a aparecer en la prensa pronto un movimiento indígena SIUX en Dakota del Norte que ya lograron parar un un este holoducto un gasoducto y que se están revelando también y si a esto le sumamos el descontento que se va a generar o que se está generando también entre los méxicos norteamericanos y los mexicanos que trabajan en Estados Unidos por las políticas racistas contra los mexicanos ya no digamos el discurso de Trump probablemente próximo presidente de los Estados Unidos probablemente ojalá que no ojalá que no pero esto va a generar precisamente o está generando digamos una crisis tal que el imperio pues empieza a descomponerse desde adentro como le pasó al imperio romano como le ha pasado a los grandes imperios este es un imperio además muy hipócrita cruel asesino como lo vimos en el caso de Siria pero muy hipócrita que siempre se oculta tras el discurso de los derechos humanos para violarlos el discurso de la democracia para imponer la democracia para derrocar gobiernos el discurso de defender a los a los pueblos oprimidos por sus gobernantes para derrocar gobiernos y asesinar a sus pueblos y bueno en este caso estamos viendo como el estado el gobierno norteamericano a través de su policía está asesinando afroamericanos por el gran pecado de haber nacido negros y está reprimiendo a quienes protestan por esto y asesinando porque ya hay un muerto y probablemente en las protestas siguientes habrá más muertos por oponerse precisamente a estas medidas racistas si bueno estas imágenes que vimos son de Charlotte en Carolina del Norte pero además estas protestas doctor se está reflejando también en el ámbito deportivo porque en el ámbito de la NFL y ahora que recién inició la temporada pues algunos el mariscal de capo Colin Kaepernick de San Francisco fue quien inició con estas protestas él se inca en el momento en que se entona el himno nacional y bueno pues esto le ha provocado incluso unas series de críticas pero ha seguido esto ha sido pues seguido por otros jugadores también de la NFL algunos todos de raza negra pero algunos no se incan pero lo que hacen doctor es que levantan el puño el puño derecho precisamente con un guante negro con un guante negro si mira esto está reflejando ya un gran descontento lo dijo este mariscal de campo Colin Kaepernick dijo que él no tenía por qué respetar el himno de un país que no respetaba a los afroamericanos entonces me parece pues que esto ya no va a quedar a un nivel local va expandiendo los SIUX están volviendo también a tomar ya desenteraron el hacha de la guerra los méxico-americanos seguramente también van a empezar cada vez más a movilizarse y por otro lado el Frankenstein creado por los Estados Unidos que le hemos dicho iba a regresar Frankenstein va a acabar con su creador y hoy en estos días estamos viendo como cada día hay ya atentados el caso de los atentados de Nueva York hubo a New Jersey que tampoco se manejó mucho hubo balazos en el aeropuerto de Nueva York que tampoco se ocultó hubo balazos en otro aeropuerto con dos heridos hay balaceras en escuelas y universidades ahí están las imágenes doctor presente lo que platicábamos en muchos ámbitos ya son las protestas por este pues creciente racismo en Estados Unidos sí 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 entonces yo lo que te diría es que esto muestra ya la descomposición claro que son procesos muy largos pero todos los imperios tienen un fin y este imperio que ha sido un imperio como dije además muy hipócrita empiezan a revertirse ya las situaciones que han creado los atentados estos que señalábamos que ya habíamos hablado de algunos de ellos anteriormente pero ahora pareciera ya ser una una constante no sé hasta dónde empiece ya a ocultarse información pero hasta hasta bueno lo de Nueva York que ocurrieron precisamente en fin de semana pues sí no tuvo muchas repercusiones quizá el lunes pero luego los días siguientes ya absolutamente nada y los atentados en los aeropuertos se han se han callado solamente en alguna prensa se dio a conocer muy brevemente pero ya parece que esto se va a volver una constante y estos estos manifestaciones de protesta en lugar de ser pues no sé si apoyadas por quienes tienen ahorita uno de los candidatos por ejemplo Donald Trump bueno Barack Obama sí dio el apoyo precisamente a Colin Capper dijo que tenía todo el derecho de protestar y de no entonar el himno nacional si él no quería pero el caso de Donald Trump pues él dijo a ver que se vayan ellos a otro país dijo si no respetan el himno en lugar de bajarle al discurso racista al racista está dividiendo más el país exacto está dividiendo a la nación porque no se va él porque realmente mira primero si hablamos de los que tienen más derecho son los originarios y son los sioux por ejemplo y los negros no llegaron por su voluntad fueron secuestrados sus familias asesinadas y traídos como esclavos a Estados Unidos porque se le ocurre que se deben de ir porque no se va él que ellos si llegaron a invadir este territorio de los pueblos originarios y que trajeron esclavos y ahora que ya no les parece que reclamen sus derechos quieren que se vayan no señores yo creo que este discurso precisamente ayuda a dividir todavía mucho más al imperio va a poner en situaciones más difíciles y bueno pues lo único positivo que podemos sacar de esto es que va a haber cambios cambios muy fuertes no los que pretende Trump sino los que estos movimientos van a ir generando en un periodo medianamente largo pero que ya es imparable así lo veo yo y además los grandes errores se han cometido como la creación de ese Frankestein del Estado Islámico que ya no solamente está atacando al gobierno de Bashar al-Assad que ya no solamente está atacando a Europa sino que ya está atacando en Estados Unidos y que ya no lo van a poder sacar porque hay una gran cantidad de grupos que pueden ser susceptibles o que ya fueron reclutados por el Estado Islámico y que seguramente van a actuar de manera a veces digamos en trabajo hormiga como esos ataques o quizás en ataques mucho más notorios pero en mayor magnitud pero ya esto va a ser imparable Estados Unidos va a vivir ya épocas de un terror permanente no por lo que venga de fuera sino por lo que tienen adentro así es muy bien doctor vamos a hacer una pausa regresamos en la parte final de la báscula viernes de la otra versión ya volvemos la báscula el peso de las ideas bueno continuamos en esta parte final de la báscula viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo mire usted en el marco precisamente del aniversario 206 del inicio del movimiento de independencia pues se dio una manifestación que estuvo pues siendo muy promocionada en redes sociales desde días antes para pedir la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto pero al parecer en la realidad en redes si tuvo eco pero ya en la realidad como que no tuvo mucho eco doctor Tamayo o que nos comenta al respecto mira yo lo que compararía es primero es la primera vez que se da una marcha a esta naturaleza y así empezaron las marchas que derrocaron a gobiernos como el de Guatemala no fue menor porque fueron 5 mil gentes en datos digamos objetivos ¿no? hay quienes hablan de 10 12 de los que estaban en la marcha la policía había reportado inicialmente mil a dos mil después reconocieron que cinco cinco mil pero aún así cinco mil como que no representa mucho te digo en el contexto en el que precisamente hay un ambiente en el que mucha gente ya lo ve lo plantea no fue la marcha pero se han sumado a firmar la petición de renuncia a la que está en Change.org o se sumaron a la posición respecto de la marcha esto nos habla ya de un número muy importante de mexicanos que piden la renuncia luego tenemos que en la noche del grito para compararlo Peña redujo el zócalo a 30% de su tamaño el espacio porque iba a ser muy poca la asistencia no sentían había una idea de boicotearlo esa era otra de las demandas boicotear el grito y entonces lo rellenaron además de que solamente dejaron 30% de espacio lo rellenaron con acarreados pero fueron cientos de camiones y están las fotos y los videos camiones que vinieron del estado de México naturalmente que venían con su identificación del estado de Hidalgo iban al grito les dieron apoyo para el traslado de San Luis donde además les entregaban a nombre del presidente Peña su lonche y su agua te voy a decir fíjate como dice Peña pues de los gastos de la carrera como en un evento de un partido aquí también me dijeron bueno es que les tenemos que dar apoyo de logística y además todo mundo debe comer y beber pero el punto es que diríamos como dice Peña sobre el gasto de los acarreados casi no se habla pero cuesta mucho parafraseando Peña con su con su con su con su informe entonces aquí lo que tenemos es que el apoyo a Peña ya se tuvo que lo quisieron traducir en eso aún así los gritos que se dieron que se alcanzan a escuchar si vemos los videos del día del grito la gente que está ahí que ya no son los de la marcha porque los de la marcha no nos dejaron entrar al Zócalo la gente que estaba ahí que era que había llegado por sus pistolas que había pasado una serie de por todos los filtros que no pasaron los acarreados empezaron a gritar fuera Peña es decir hay un ambiente social ya muy fuerte de rechazo que pide su renuncia incluso yo te diría que el jueves creo que fue el jueves bueno apareció en el universidad el jueves creo que la entrevista fue en radio en la mañana del mismo jueves con este Ciro Ciro Gómez Leiva el propio Peña dijo que Videgaray se había ido porque por el desgaste político que le ha significado la venida de Trump y que por eso le aceptó la renuncia cuando en una entrevista o muchas más pero en la entrevista con Carlos Marín él asume la responsabilidad y el desgaste más importante lo tiene él como presidente entonces si es congruente con lo de Videgaray yo creo que él sería el primero de renunciar es decir el ambiente social y el ambiente que está dando en este país para que Peña se vaya es cada vez más fuerte claro los cargos de elección popular son irrenunciables pero aparte se puede enfermar ya tiene la cara de enfermo en cada rato dicen que siempre se ha mencionado eso en este país la simulación es muy grande es muy fácil que el señor se declare enfermo y yo te aseguro que los primeros que lo van a aplaudir serán los propios priistas porque le está haciendo mucho daño pero además creo que lo único que se va a poner es López Obrador los dirigentes de partidos nadie ha apoyado esa petición el PRD planteó e incluso AMLO dijo que nadie conviene un presidente débil y un presidente que caiga lo dijo Andrés Manuel López Obrador así es lo cual no le da ningún valor el que sea el que lo haya dicho lo dijo mal pero déjame decir una cosa el PRD ya planteó el desafuero el PAN ya expresó una condena muy fuerte por el caso de Trump en el Congreso en sectores del PRI hay mucho descontento y AMLO pactó según dio a conocer Francisco Garfias un periodista muy reconocido columnista que pactó con Peña Nieto a través de Videgaray algo muy que la misma idea de lo de Trump para no generar supuestamente problemas que afectaran a los mercados iba a haber un pacto que gestionó Videgaray y el pacto se dio entre AMLO y Peña Nieto para que Peña Nieto no iba a estar atacándolo ni iba a crearle señalamientos de riesgo ni nada en su próxima en su candidatura que ya es un hecho pues por Morena está en campañas de hace años y López Obrador a su vez iba a dejar de atacar a Peña Nieto al grado de que de una manera absurda y ridícula lo amnistió por no por lo que lleva sino también por los dos años que quedan y por lo que va a venir es un absurdo por eso los dos años que quedan y además se pone a su renuncia lo dijo más claro este Bartres que además es un tipo bastante gris el paciente lo mandó a hablar primero a él y dijo no, no es que ya no hay que destituirlo Peña no debemos destituirlo lo dijo así descaradamente y eso muestra también el tamaño del señor dice porque nosotros planteamos que se fuera los dos primeros años porque era cuando podíamos ir a nuevas elecciones pero ahora ya no porque entonces el congreso como establece la constitución nombraría al presidente y entonces pues eso no nos conviene esperemos al 2018 para que vengan los grandes cambios o sea ahí está claro cuál es la intención no es el asunto de que el país le vaya bien o mal al país le va a seguir yendo mal si no sale Peña Nieto y estos miserables están apostando a eso ¿cuáles miserables doctor? Bartres y López Obrador están apostando a eso para ir a una elección en la que obviamente pues ellos van a crecer mucho más con el desgaste de la figura presidencial así es porque a ellos les conviene llegar al proceso electoral con un presidente débil así es me parece que en este país lo que se requiere ya es un cambio definitivo una salida de este señor que está señalado como un personaje corrupto un personaje vinculado a crímenes de estado un personaje que parece como un traidor a la nación por varias cuestiones desde la reforma energética hasta su entrevista con Trump de manera que de ninguna manera puede decirse que al país le va a ir mal si sale al contrario esa sería una salida institucional y podría por lo menos componerse un poco las cosas el país está en un desastre económico el país está en una situación social muy deshilachada hay un odio social muy directo hacia la presidencia yo creo que si no se le da una salida institucional la salida probablemente va a ser por otra vía cada vez va a haber más respuestas digamos de la gente y de los movimientos sociales contra el gobierno de Peña Nieto y eso a nadie le conviene y bueno además el desprestigio está afectando ya directamente la actividad nacional me parece que de ninguna manera puede argumentarse que se quede simplemente para que alguien gane las elecciones yo creo que AMLO tiene todo el derecho de participar en las elecciones y tendrá que demostrar que es mejor candidato que los otros pero no a partir de que nos tenga aguantando todavía dos años más pues a ellos le están apostando a eso eso es a lo que le apuesta López Obrador pero los señalamientos que se le hacen al presidente el hecho de que se le señale no quiere decir que sea verdad de todo lo que se le señale y que sea responsable de todo bueno él es el que nombró a los comisionados porque incluso el presidente pues recuerda usted que recibió el premio al estadista que entrega la asociación de política exterior en el marco de la ONU entonces que reciba un premio pues significa que es por algo digo no es nada más porque porque sí nada más que si revisas la nota bien se la dio una asociación de asuntos internacionales que suele darles pues por ejemplo a funcionarios menores del gobierno norteamericano a gobernadores de lo que son el que viene entre gobernadores allá se llaman primeros ministros de las provincias canadienses lo más alto que ha dado ha sido al secretario de defensa de Canadá es decir no es nada relevante ¿por qué se la da? bueno porque seguramente se gestionó como saben hacerlo son muy buenos para ese tipo de gestiones ante el viaje de Peña Nieto la salida de Obama que solamente lo ha pues lo ha tratado bastante mal lo ha reeducalizado en más de una ocasión y que no lo entregó ni siquiera como a otros presidentes se les ha entregado el reconocimiento o su diplomita de Mr. Amigo ¿no? porque si demostró ser alguien totalmente entregado a la política norteamericana puesto al servicio del imperio pues es Peña Nieto y ni siquiera se lo reconocieron entonces fueron a buscar este premio pero bueno además Obama ya tiene una salida nos ha demostrado que es un buen publicista de Coca-Cola ¿quién? ¿Obama? no Peña Nieto ah ok mejor que deje la presidencia y que se vaya ya y ahí si va a recibir muchos premios como publicista ¿quiere que veamos el video? así vamos a vamos a ver vamos a ver por favor productor que dijera que toma de otro refresco no pero mira primero este él se ofreció como publicista lo dijo usen esto como publicidad espero que le sirva de publicidad lo dijo bueno doctor pero confesar que uno toma determinado marca de refresco no está mal pero yo te diría en mi época de joven todos los jóvenes usaban camisetas todavía está joven doctor todavía está joven bueno no 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 es que me considero considero que tengo mi edad y que sin embargo conservo pues mis ideas de joven tal vez eso a algunos no les guste pero me mantengo en mis posiciones y te decía en ese tiempo muchos usábamos unas camisetas que decían coma caca con la forma de coca cola esa es la publicidad que se le hacía esa es la imagen de lo que se llamaba las aguas del imperialismo las aguas negras del imperialismo yo no digo que no la tomen pero si la van a tomar y ojo lo digo para los adultos este desinfectenla desinfectenla con un buen ron cubano porque si no hace daño este señor está promoviendo la coca cola en un país del que tiene la mayor obesidad del mundo y es el mayor consumidor de coca cola del mundo fíjate y está muy vinculada porque después dijo que toma light pero él está anunciando coca cola y el problema es que coca cola no produce solamente coca cola light se vende y se vende en mayor cantidad la coca cola con azúcar que produce agua y todo y bueno produce un montón de cosas unas papitas también terribles que sirven para engordar terriblemente a los mexicanos etcétera pero el caso es que estamos promoviendo está el presidente promoviendo lo que hace más daño y que supuestamente en esos días se ve iniciando una campaña en contra pero además el propio presidente dice que ya no sabe si les va a hacer bien o mal con eso que dijo si renuncia y se va a trabajar de publicista de la coca cola creo que sería un campo en el que él sí podría tener mucho impacto muy bien doctor llegamos al final de la báscula viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo muchas gracias doctor muchas gracias un gusto estar como siempre muchas gracias a usted que pase muy buenas tardes y que tenga excelente fin de semana la báscula el peso de las ideas gracias